Construcción de un tanque australiano artesanal o zamorano. El tanque australiano tipo artesanal puede constituir una alternativa para el manejo del agua debido a la capacidad de almacenamiento. Los materiales que vamos a nombrar a continuación es para la construcción de un tanque de 3 metros de diámetro, 1 metro de altura y una capacidad aproximadamente de 7000 litros de agua. Plástico de polietileno de 6x6, 14 láminas de zinc, un rollo de alambre, una malla Tucson de 10 metros de largo por 1.20 de ancho. Manguera de 1.5 o de 2, 10 metros para cubrir el borde de la superficie del tanque y 2 metros para el desagüe. 12 metros de mecate o de goma elástica, 5 sacos de arena cernida. Herramientas. Martillo, clavos de acero, de 6 pulgadas, piqueta, tenaza, sisaya, esmeril, segueta o un cuchillo, pico, escardilla, pala, rastrillo, cabillas de media y un destornillador. Primero, seleccionamos el espacio donde va el tanque, limpiamos el terreno, lo desmalezamos, lo aplanamos, lo nivelamos, de esto dependerá la estabilidad de nuestra construcción. Paso 2. Realizamos una circunferencia, colocamos la cabilla en el centro del terreno y le amarramos un alambre mecate o cabulla de 1 metro 50. Del otro extremo, el destornillador y así procederemos a marcar nuestra circunferencia que debe medir 3 metros de diámetro. Guiados por la circunferencia, realizamos una zanja de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de profundidad. Donde está la cabilla, realizamos una canal o zanja de 20 centímetros de profundidad por 10 de ancho. Esta canal debe salir 1 metro fuera de la circunferencia. Paso 3. Echa nuestra zanja de 10 centímetros en la circunferencia, colocamos la malla Tucson. Esta debe medir 1 metro 20 de largo por 9.60 metros de ancho. Cerramos los bordes con alambre que entretejemos para que tengan un buen soporte. Debemos cortar con una piqueta o tenaza los excedentes de alambre. Paso 4. Colocamos las 14 láminas de zinc. Cortamos la lámina de zinc a 1 metro 20 para que tenga la misma altura de la malla Tucson. Colocamos la lámina de zinc en el interior de la malla, una al lado de la otra, con un solape de un canal o un canal y medio. La sujetamos a la malla Tucson, abriéndole pequeños huecos por los cuales pasamos los alambres, colocándole de 10 a 15 amarres por láminas. Paso 5. Colocamos los 2 metros de manguera en el canal o zanja que hicimos en el centro del tanque. Tapamos con una bolsa plástica los dos extremos de la manguera para que no se nos tape. Cubrimos la zanja o surco con tierra y dejamos 20 a 30 centímetros de manguera por fuera. Paso 6. Tapamos la zanja de la circunferencia con tierra por los dos extremos. La aplastamos o apretamos lo más que podamos. Se debe tener el mismo nivel por los dos lados. Paso 7. Aplicamos una capa de arena cernida dentro del tanque, esto para cubrir cualquier imperfección dentro del piso. Paso 8. Colocamos la manguera para la protección del tanque. Para esto utilizamos la manguera de 2 pulgadas, ya debe estar cortada por la mitad, para poder ponerla dentro de la malla Tucson y las láminas de zinc. Se amarra con alambre a medida que se va colocando. Paso 9. Colocación del plástico de polietileno. La extendemos encima del tanque, la dejamos bastante suelta. Si queda muy apretada, la presión del agua puede romperla. Abrimos un pequeño agujero en el plástico por donde pasamos los 20 o 30 centímetros de manguera. La amarramos bien con cinta plástica. Luego, con un mecate o cuerda, la pasamos alrededor del tanque para amarrar el plástico, lo más fuerte que se pueda. Paso 10. Colocamos agua dentro del tanque para hacer las pruebas. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!